Música Quédate con ella, te la regalo Y que Dios te proteja, que te tenga amparo Porque te la lleva, pero te advierto Lo que yo he pasado, no te lo aconsejo Llévatela lejos, lo más posible Porque si te queda, será insufrible Porque no quisiera por nada en el mundo Ver como destrozará tu vida, en un segundo Así que llévatela, y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando, y no morirás de repente Todo lo que hizo para enamorarte Lo inició conmigo hasta enamorarme Pero su maldad llega a tal extremo No quiero ni verla, porque aún la temo Así que quédate con ella, vaya regalo En realidad hoy siento muy mala conciencia Porque en mi regalo llevas una prenda Que contiene maldad, y no tiene enmienda Así que llévatela, y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando, y no morirás de repente Te irá matando, y no morirás de repente Así que llévatela, y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando, y no morirás de repente Todo lo que hizo para enamorarte Lo inició conmigo hasta enamorarme Pero su maldad llega a tal extremo No quiero ni verla, porque aún la temo Así que quédate con ella, vaya regalo En realidad hoy siento muy mala conciencia Porque en mi regalo, y que Dios te proteja Que contiene maldad, y no tiene enmienda Así que llévatela, y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando, y no morirás de repente Llévatela Llévatela, por favor llévatela Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, pero llévatela muy lejos